Hola, ¿estás llorando? ¿Pasa algo? Sí, amiga. Sí pasa algo. ¿Qué pasó? No, no me digas que ya te arrepentiste de casarte con Rolando. Para nada, amiga, todo lo contrario. Lo que pasa es que sinceramente estoy muy contenta. No pensé que este día llegaría a ti. Ya me había asustado. Pero no te preocupes, mira, yo estoy segura que Rolando te ama demasiado y que te va a hacer la mujer más feliz de este mundo. Claro que sí, amiga, estoy muy afortunada de tener a Rolando en mi vida. Y a ti también, porque eres maravillosa, Ana Laura. No sé. Amiga, ¿te puedo pedir un favor? ¿Qué pasó, Valle? ¿Podrías llegar a retocar mi maquillaje? Ay, Dayane, eres ciego, no tonta. ¿Dijiste algo? Sí, sí dije. Eh, ya voy. Ya voy a retocarte el maquillaje. Listo. Amiga, ¿me podrías de tocar el labial? Ay, Dayane, eres ciego, no tonta. Y yo no soy tu esclava. Ten, póntelo tú. Ana Laura, eres mi mejor amiga. Tú sabes lo importante que es para mí verme bien para Rolando. Está bien. Amiga, ¿tú crees que a Rolando le viste como me maquillaste? ¿De qué te ríes? Eh, no, de nada. Por supuesto que sí, amiga. Yo creo que Rolando piensa que eres la mujer más hermosa de todo el mundo. Muchas gracias, amiga. Oye, ¿puedo tocar tu vestido? ¿Y eso para qué? Ya sabes que quiero imaginarte. Mi mayor deseo es recuperar la vista. ¿Cómo que imaginarme, Dayane? Tú eres ciega y vas a ser ciega para toda la vida. Ya te lo dijeron mil veces. Tu vestido es negro, ¿verdad? ¿Por qué dices eso? Ay, amiga, porque siempre has sido tu color favorito y siempre lo usas. Ah, sí, obvio. Obvio, porque es el color más elegante y además se me ve precioso como todo lo que me pongo. Claro que sí, amiga. Pues sabes lo importante que eres para mí. Por mucho que confío en ti, sé que eres la persona que jamás me mentiría. Hola, mi amor. Te ves preciosa. Obvio, porque mi amiga es la mujer más hermosa del mundo. Todo se le ve bien. Hasta unos cuantos. Muchas gracias, amiga. Amor, ¿en serio te gustó? Claro, mi amor. Te ves tan linda. Mi amor, quiero darte un beso. No, 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 no. Además de que es de mala suerte que el novio te mire antes de la boda, ya es momento de irnos. Amor, estoy tonta. Además de ciega, es tonta. Quiere que le haga todo. Yo ya no puedo soportarlo más. Ay, amor. Tranquila, aguanta un poquito más. Aparte, tú eres su única y mejor amiga. Amiga, ¿de verdad te vas a ir a tu boda con esos lentes horrorosos? Sí, amiga. Ya sabes que los necesito para el sol. Pero no los necesitas para mí. Amiga, ¿acaso tú quieres que me lastime? Pues no, pero como dijiste que querías verte perfecta en tu día especial. Tienes razón, amiga. Todo lo que tú me digas me hará ver bien confiante. Muy bien. Ahora vámonos. Oye, ¿mi bastón? Oye, amiga, ¿de verdad te gusta mi cometido, verdad? ¿Qué? ¿Por qué me haces esa pregunta, doña? Pues para mí, para que sea mi esposo. Ah, sí, obvio. Me encanta hablando. Ya vámonos. ¿Estás lista para casarte con el amor de tu vida? Sí, amiga, estoy lista. Te ves preciosa. Ay, pero estás un poquito manchada. Te lo voy a quitar. ¿Listo? Muchas gracias, amiga. Vamos. Buenas tardes. Estamos aquí reunidos para unir a este gran matrimonio. Rolando, ¿aceptas como tu legítima esposa a Dayane? ¿Me firmas, por favor? Dayane, ¿aceptas como tu legítima esposa a Rolando? Sí, acepto. Pero antes quisiera decirles unas palabras. Pero, mi amor, solo firme y ya. Ana Laura, ¿cómo pudiste revolcarte con Rolando justo frente a mí? Amiga, te juro que no fue mi culpa. Él, él es el que solamente te quiere por tu dinero. Pero, mi amor, ¿desde cuándo puedes mirar? Era una sorpresa que te tenía, esposito. Este último viaje de negocios al que fui fue solamente un pretexto para irme a operar. Quería ser una mujer más completa para ti. Quería sorprenderte y la única sorprendida que fui yo. Pero... ¡Calla, Rolando! ¿Y adivina qué? Esos papeles que acabas de firmar me están cediendo todos tus bienes. La casa, el carro, todo es mío. De hecho, yo soy el abogado. Solo necesitaba esas firmas. Pero, mi amor, no me puedes hacer esto. Ahora dame las llaves. Mi amor, lo podemos arreglar. ¡Dáme las llaves! Mi amor, ya no está Dayan. Ya podemos estar juntos tú y yo. ¿Es en serio, Rolando? Ya no me sirves. Ya no tienes dinero. Déjame en paz. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.